Después de su participación en el debate que organizó la Coparmex en Saltillo, Manolo Jiménez Salinas continuó con su recorrido por la entidad y desde temprana hora del jueves ya se encontraba en Piedras Negras. El candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad junto con su esposa Paola Rodríguez López y su madre Liliana Salinas visitaron la región norte donde se reunieron con los candidatos a diputados y sus esposas. En la zona fronteriza se dio inicio a los foros ciudadanos de las mujeres coagulenses, allí aseguró que en equipo se fortalecerán las propuestas y acciones a implementar a través de la agenda para mejorar la calidad de vida. El abanderado del PRI, PAN y PRD está proponiendo generar programas de apoyo para mujeres, créditos del empleo para fortalecer su independencia económica, además se creará la policía violeta y se recuperarán los refugios para mujeres víctimas de violencia. Manolo Jiménez garantizó que durante su administración estatal caerá todo el peso de la ley sobre quien agreda al sector femenino. De igual forma, se comprometió a brindar mayor paridad social para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres por el mismo trabajo. Con la edición de Isis Ramón para Telezócalo Arturo Estrada.